Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Mili. Y yo soy Oscar. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, ya son las 6 de la mañana, ya saliendo para San Antonio. Les estaremos mostrando el camino y todas las travesías que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bien pendientes a lo que se viene en el video. Ya como un poquito con los ojos hinchados por la despedida, pero ya nos vamos con los corazones hinchaditos de amor. Así es. Bueno chicos, ya aquí saliendo. Bueno, esperan varias horas de carretera, pero bueno, todo bien. Bueno, la verdad es que en el viaje nos encontramos muchísimos reductores de velocidad, o como le decimos en Venezuela, policías acostados. No sé cómo le dirán en tu país, déjanoslo en los comentarios. Y bueno, unos se veían, otros no. Entonces nos llevábamos la sorpresa ya cuando estábamos encima. Pero bueno, también había muchísimas alcabalas. Gracias a Dios no nos pararon en ninguna. En una sola nos hicieron bajar los vidrios de adelante y atrás y mostrar las cédulas. De resto, no nos pidieron más nada. Queremos que sepan que están funcionando los peajes. Entonces es recomendable que lleven bolívares en efectivo. Así que suerte con eso. Suerte con encontrar bolívares en efectivo. Pasando a la ciudad de Varina, encontramos este río que hay varias personas que se estaban bañando. Y la verdad que con esa agua tan cristalina provocaba meterse. Bueno, la verdad es que nos fuimos preparados para este viaje. Llevamos un bidón de 60 litros de gasolina. Y llevamos comida prácticamente todo el día. Entonces hicimos dos paradas puntuales muy rápidas. Pero por eso nos rindió bastante a la carretera. Y bueno, en menos de 8 horas creo que llegamos allá a San Antonio. Bueno, llegando a Capacho pudimos sentir el cambio de clima. Ya que estábamos a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces de verdad había mucha neblina. Estaba muy sabroso el clima. Bueno chicos, por acá les queremos mostrar el mercado municipal de Capacho. La verdad es que nos parece muy bonito. Él fue inaugurado en 1907 bajo el gobierno del general Cipriano Castro. Que se mantiene en muy buenas condiciones. Bueno, para serles sinceros. La carretera como tal. Toda la vía estaba bastante bien. Está decente. La única parte que sí vimos que estaba bastante deteriorada. Era ya subiéndose en San Cristóbal. Que wow, había unos huecos inmensos. Donde prácticamente había solo un carril. Y tenemos que esperar que pasaran autobuses, abandolas. Para uno poder pasar. Pero el resto la vía estuvo muy buena. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya aquí en San Antonio del Táchira. Después de 8 horas de viaje. La verdad que el viaje fue súper fluido. Sin ningún percance, gracias a Dios. Y bueno, aquí llegando al hotel que nos vamos a hospedar. Y le vamos a hacer como una especie de room tour. Para que vean las instalaciones. Y bueno, vean si les puede funcionar para en alguna ocasión que tengan que viajar. Y les sea de utilidad. Pueden guardar esta información. Otra de las razones por la que elegimos este hotel era por su cercanía con la frontera o la parada. Como también le llaman. La verdad es que está sumamente cerca. Podríamos irnos hasta caminando. Pero por el tema de maletas, pues nos llevaron el carro hasta cerquita. Bueno chicos, esta es una habitación matrimonial muy sencilla. Por acá mostramos lo que hay. Nos dejaron gracias a Dios dos cobijas porque soy frío y lenta en las noches. Entonces, chévere. Un closet bien funcional. Un televisor. Tenemos wifi, que es importante. Una nevera donde hay bastantes opciones para elegir. Y el chico nos dijo que bueno, podemos consumir lo que queramos. Y al final se cancela el adicional. Por acá, pues no hay mayor cosa, sino para guindar ropa. Por este lado les mostramos la cama. Una mesita de noche. Un espejito que no puede faltar. Una mesita que está pues bien chévere y también funcional. Y el baño. Completo, sencillo. Está bien limpiecito. Está limpiecito. Tiene su papel. Y bueno, lo más importante de esto es que... Ahora, y otra cosita que es el estacionamiento. Tiene estacionamiento privado cerrado, ¿verdad? Por si personas que vienen en carro, tranquilamente lo pueden dejar acá sin ningún problema. Y bueno, lo más importante, nosotros queríamos un lugar donde nos pudiéramos quedar. Que fuera pues nada más para pasar la noche. No buscábamos nada lujoso ni nada por el estilo. Y este fue un lugar que nos recomendaron unos conocidos que viven en la zona. Nos los recomendó por ser buenos y para lo que buscábamos. Entonces, la verdad es que esta habitación, así tal cual como la vieron, sale en 10 dólares la noche. Nos pareció muy económico y para los precios de la redonda está muy bien. Entonces, bueno, es una opción que vale la pena tomar en cuenta. Ya después le diremos cómo nos fue con el aire acondicionado. Por ahora se enfría muy bien. Todo está, se ve muy funcional. Entonces, bueno, ya después le diremos cómo nos terminó de ir. Pero hasta ahora estamos contentos. El plan de nosotros era pernotar acá en San Antonio para mañana temprano ya cruzar la frontera. Y bueno, ya pasar a Cúcuta. Entonces, bueno, trataremos de grabar lo que más podamos en el trayecto de cruzar el puente. Y no se pierdan el próximo video que estaremos dando algunos datos y tips de cómo nos fue al cruzar la frontera. Venezuela, Colombia y el viaje de Cúcuta a Bogotá. Así que los esperamos en el próximo video. Bye. Bye.